A nubos, tu solo matas nubes en tu video en paquete frente con alguien de tu calibre. ¡Suscríbete al canal! ¿En serio me van a cambiar? ¿Sabes que tenía ganas de cambiarme la ultima? Que raro boludo, no me sorprende que sean depredadores. ¿Qué onda con eso? What? ¿Corrieron? ¿En serio boludo? Todavía el muerto boludo. Qué gracioso. Lo estaba buscando por todos lados y ya estaba el muerto. Se mató a mí porque me agarró con una... Un malardo, eh. Ok, ya tenemos uno que me conoce y... Un poco tóxico, creo. Ok. Ok. Vamos a sacarnos esto. No, me lo voy a dejar. Puta madre que hice. Hice un embole acá. Ya tenemos un muchacho. No, no, no van a ver ahí. Pero... Dice que me va a comer el objeto otra vez. A ver. Hola. Voy ahí. Anubis te comeré el culo. What the fuck boludo? Ahora que estaba editando, me acabo de dar cuenta el crítico que me metió el depredador, boludo. Mirá. La mitad de vida me saca con un crítico, boludo. Un tanque. Un set con 9000 de agua. Tranquilo, men, con ese depredador. Lol. Un Estudado. No. No, no. 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 No, no. Los entras. Un montaje. No. 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 Como me están campeando La están re campeando Dale boludo Que es eso Ah Dale boludo Cuantas horas va a demorar En tirarme el botiquín Men Creo que tenía el botiquín Creo que igual tenía el botiquín No lo agarró la granada mía Creo que no Tendría que haber esperado Me apuré en dispararle Pensé que se iba a comer la granada De lleno es lo que pasa Si se comía la granada de lleno No, no, no sé No sé que intenté hacer ahí Ahí viene Ahí viene Que barbaridad esa mierda Como te sacude la cámara Boludo Eso crítico del depredador Viste Que locura Wow Wow Te va a hacer otra vez Con seguridad Qué tipo más pesado Ah, mirá Hablás basura y me usas depredador Amigo Dios mío Te tendría que dar vergüenza eso Te tendría que dar vergüenza eso What the fuck Boludo Ah, otra vez man Pará Ay, me van a camper otra vez Estoy segurísimo Justo se metió el compañero adelante Porque creo que lo bajaba otra vez Creo que lo bajaba En serio Entró otro para campearme Boludo Eran dos hoy ya Hay otro más ahora What the fuck Oh, tiene un atacante esto Que hermoso, boludo Oh Ya no tire todavía ¿No? Ok Oh Y vení Vení, vení, vení Para acá Por favor Por favor Vení Te quiero acá Conmigo Sí, 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 sí 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 Vamos a tener que conversar seriamente Hmm Imagínate Estar enojado con alguien Porque sube videos a YouTube Jugando A The Division No No, me hace sentir mal Me hace sentir mal ¿Sabes por qué? Imagínate Ser tan estúpido Como para Que te moleste Y estar enojado Con alguien que sube videos O sea, yo básicamente Entro a The Division Me dan ganas de jugar a The Division Oh Es un juego que me gusta Digo Apreto un botón Empiezo a grabar Y listo Y subo lo que Lo que juego ¿No? Es como que Cualquier uno de ustedes Oh, voy a jugar a The Division Pero voy a grabar Y agarrás Apretás un botoncito Grabás lo que jugaste Y lo subís a YouTube Listo Básicamente lo que hago yo Imagínate Que alguien se enoje Porque hagas eso Imagínate matar a alguien Que está en grupo Campeándote Un punto de control Con depredador Y encima te detesta Solo pensa Matar a esa persona Boludo En el juego, obviamente Tranquilos No te pases Música Gracias por ver el video.